Para que quiero el mundo Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules, cómo es el cielo De ti Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tú no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor, mejor me muero Cómo te quiero, cómo te quiero Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules, cómo es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Ojos azules, cómo es el cielo Ojos azules, cómo es el cielo Ojos azules, cómo es el cielo Un amor cuando se va Ojos azules, cómo es el cielo Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Cómo su amor cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Cómo sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que aprender Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Amor como fue el tuyo 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 Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café, por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas, quiero saber más de ti. El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café, Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti mi amor. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas, quiero saber más de ti. Para qué quiero el mundo si pierdo el alma, para qué quiero el alma si tú no me amas. Para qué quiero todo lo que yo tengo, si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi, sabía que te quería, desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente, te conocí en mis sueños antes de verte. ¿Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Para qué quiero el mundo si pierdo el alma, para qué quiero el alma si tú no me amas. Para qué quiero todo lo que yo tengo, si no tengo tu amor, mejor me muero. ¿Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules como te quiero, como te extraño, como quisiera decirte siempre cuándo te amo. Ojos azules, como es el cielo, vení Santiago, que tanto quiero, que tanto quiero Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es, ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé, solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Tienes que querer Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer. Un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte, amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte, amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería. Desde hacía mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de verte. Cómo te quiero. Cómo te quiero. Cómo te extraño. Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo. Ojos azules. Cómo es el cielo de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño. Cómo te extraño. Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo. Ojos azules. Ojos azules. Cómo es el cielo de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules. Ojos azules. Cómo te extraño. Cómo te extraño. Cómo te extraño. Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo. Ojos azules. Ojos azules. Cómo es el cielo de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero. Ojos azules. Cómo es el cielo de mi Santiago que tanto quiero. Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Si no tu vida es perdida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar Si llegas sola Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera Estoy viendo llover Pensando en ti Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia No ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera Estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime 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 tantas cosas que me parecen hermosas quiero saber más de ti a 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 para que quiero el mundo si pierdo el alma para que quiero el alma si tú no me amas para que quiero todo lo que yo tengo si no tengo tu amor mejor me muero cuando te vi sabía que te quería desde hacía mucho tiempo sin conocerte yo sé que si llegaste fue por mi mente te conocí en mis sueños antes de verte como como te quiero como te extraño como quisiera decirte siempre cuando te amo ojos azules como es el cielo de mi Santiago que tanto quiero para que quiero el mundo si pierdo el alma para que quiero el alma si tú no me amas para que quiero todo lo que yo tengo si no tengo tu amor mejor me muero como te quiero como te quiero como te extraño como como quisiera decirte siempre cuando te amo ojos azules como es el cielo de mi Santiago que tanto quiero que tanto quiero como te quiero como te quiero como te extraño como 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 teежду como te amo ojos azules como el cielo de mi Santiago que tanto quiero que tanto quiero ¡o голос azules! Verg 있지만! 还有 ¡link! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se queda y nunca está, y se llama soledad. ¿Cómo sufre un corazón cuando un amor se va? Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es, ver como su amor que es mío se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé y que siempre la amaré. ¿Cómo sufre un corazón cuando un amor se va? Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. No sé si es mejor olvidarse o recordar. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé y que siempre la amaré. La amaré. ¡Suscríbete al canal! Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? 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 El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti